Creemos que el cardiovascular es imprescindible para quemar grasa. Primero porque cuando nosotros tenemos las pulsaciones entre 120 y 140, 125, 145 pulsaciones, que es lo que más o menos se discute, pero menos de 120 evidentemente no va a haber prácticamente posibilidad de quemar grasa, en estos casos nuestro cuerpo necesita energía para hacer la actividad. Entonces lo que hace es liberar del tejido adiposo la grasa en sangre y con la actuación de la carnitina que segregamos a nivel celular, partimos esa molécula o célula adiposa y la convertimos en triligérido para que de esta manera pueda entrar mediante el torrente sanguíneo a las células de los músculos y pueda pasar por la pared celular que si no fuera en forma de triligérido, es decir, en tres partes de la molécula de grasa, no sería permeable a la grasa. Entonces lo que hace es entrar dentro de la célula muscular en una especie de celditas que se llaman mitocondrias y allí es donde consumimos la grasa y la quemamos y la consumimos en energía directamente utilizable por los músculos. Cuando nosotros tenemos una actividad física cardiovascular con unas pulsaciones por debajo de las 120, 120, 125, en este caso la demanda energética es demasiado baja, con lo cual consumimos directamente glucosa y no hay ningún tipo de consumo de grasa. En este caso la glucosa sanguínea entraría directamente al citoplasma celular, que es todo lo exterior a la mitocondria de la célula y allí se utilizaría como energía directa. Cuando nosotros superamos, porque aquí está el tema, cuando empezamos a correr como locos, por encima de una cinta de correr o haciendo la elíptica a una velocidad supersónica, pensando que el sudor nos va a beneficiar para conseguir mayor consumo energético, lo que estamos consiguiendo es que nuestra demanda energética sea tan alta que nuestro cuerpo no tenga tiempo a liberar grasa en sangre, a serigar suficiente carnitina para convertirla en trigligérido y no damos tiempo a que ese trigligérido vaya a la molécula, perdón, a la célula del músculo dentro de la mitocondria para que se convierta en energía. Entonces, ¿qué estamos consumiendo cuando vamos por encima de las 140 pulsaciones? Estamos consumiendo glucógeno muscular, es decir, lo que estamos haciendo es agotar el depósito de glucógeno del músculo y impedimos que haya un consumo óptimo de grasa. Entonces, no estamos quemando grasa. A ver si de una vez nos enteramos. El cardiovascular hay que hacerlo a una intensidad media, entre 120, 140, 125, 145 pulsaciones, y nunca superar esas pulsaciones porque, si no, lo único que consumimos es vaciar el músculo de glucógeno y de agua, porque el glucógeno también retiene agua intramuscular, y seguimos estando igual de gordos. Con lo cual, la única solución que tenemos es hacer las cosas con cabeza, pensando y sabiendo exactamente para qué las hacemos y por qué funcionan. Evidentemente, después de todo lo que hemos dicho, si nosotros acompañáramos una actividad cardiovascular con una ingesta de carnitina exógena, como suplemento nutricional, antes del entrenamiento, aproximadamente un gramo, aseguraríamos que casi toda la grasa que liberáramos en sangre fuera convertida en grasa, perdón, en energía. ¿Por qué? Porque la que nosotros segregamos, la carnitina que nosotros segregamos, no es una gran cantidad si la carga de trabajo cardiovascular es bastante alta. Entonces, si hacemos 45, una hora de entrenamiento cardiovascular, rentabilizaremos mucho mejor todo el objetivo de perder grasa consumiendo un suplemento de carnitina. Y pensemos que tampoco hay que pasarse en la cantidad de carnitina ingerida como suplemento, con un gramo es suficiente, gramo, gramo y medio. Casi todas las marcas comercializan viales de L-carnitina que contienen un gramo, gramo y medio de producto. Lo que pasa, que yo también aconsejo ingerirlo en forma líquida. Pensemos que las cápsulas, ya lo hemos hablado otras veces, la absorción de la cápsula son prácticamente el 40% del producto que contienen. Entonces, es mucho más inmediato y mucho más rentable ingerirlo en forma líquida que no en oral cápsula. Mucha gente también dice, bueno, yo ahora, por ejemplo, voy a ponerme cara al verano a hacer mucho cardiovascular, a entrenar cada día cardiovascular, voy a hacer dos horas, una hora por la mañana, otra hora por la tarde y tal, y voy a perder grasa. Bueno, vas a consumir calorías, lógicamente. Pero pensemos que aunque haciéreis una hora de cardiovascular intensidad media, como mucho son 460, 500 calorías. Si vosotros os coméis una pizza, os estáis metiendo más calorías que dos horas de cardio. Es decir, hay que pensar con la cabeza. Tenéis que hacer dieta, restringir hidratos, restringir grasas saturadas, comer cada tres horas, espaciar las comidas, comer más proteína y, sobre todo, restringir el sodio. Si no lo eliminamos del todo, al menos restringámoslo a un límite, porque todo lo que sea consumir sal de salero hace que acumulemos agua entre el espacio celular. Eso evitará también que, en el caso de que queramos perder grasa, la grasa se libere fácilmente en sangre y pueda ser utilizada rápidamente como energía. Está demostrado que las personas que tienen menos líquido retenido en el espacio intercelular eliminan grasa con más facilidad. Y os recomiendo que, a pesar de que muchos o muchas personas que se dedican al tema de entrenamientos no recalquen el hecho de hacer el cardiovascular a una intensidad media, es decir, entre 120 y 140 pulsaciones, más o menos, es básico e imprescindible. No, por más sudar, se pierde más grasa. Eso es un error. Y recordad que si transpiráis mucho, y más ahora que se acerca el calor, lo importante, sobre todo, es ingerir vitaminas y minerales. Un polivitamínico, un complex, de cualquier marca de las que se comercializan, sería muy recomendable porque con el sudor lo que elimináis, sobre todo, no es líquido, que también, que lo podéis reponer bebiendo, sino que lo que elimináis es muchas vitaminas y minerales, sobre todo. Y los minerales son micronutrientes, imprescindibles para procesos metabólicos, con lo cual os notaríais cansados, agotados, y eso hay que evitarlo a toda costa. Seguimos con el programa y despedimos la sección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!